Mi nombre es Vicente Junio, soy de la ciudad de Ginoteca. A mí me pone de un bate que la gente le ponga a poco a los demás, ni no los llame por su nombre. Yo pienso que deberían de respetar a cada uno y llamarlos por su nombre, porque todos tenemos un nombre. Eso me pone de un bate. Mi nombre es Tania Marina Gutiérrez, soy de Ginoteca. Me pone de un bate que discrimine a los niños y niñas adolescentes, porque yo creo que todos somos iguales. Eso me pone de un bate. Hola, me llamo Gilker, vivo en Ginoteca. A mí lo que me pone de un bate es que la gente tire la basura en las calles. Cuando hay un depósito cerca de basura o un basurero, lo que sea, pero eso es lo que me pone de un bate.